Ramiro, vámonos con más Cochillo y Mayito, dices La lealtad de un pistolero Se le aflode Porque son hombres concretos Nunca andan con la mentira Y traen en su itinerario A los que traen en la vida Cuando cumpleaños del jefe Siempre salen los regalos Moros le traen sementales Otros traen carros Y el regalo sale caros Se dio cuenta Barbarino De un acerri Mueve 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 Tú le estorbas a mi jefe y matarte lo he planeado Toda la gente del Chiaca por doquiera me ha buscado Esta vez vengo por ti, tú eres mi recalobado Me agarraron a balazos, barbarino tu suerte En el rostro del bandido se le dibujó la muerte Y yo subí a su barquín para llevárselo al jefe Dice, no tengo mucho dinero Para arreglarle un barro Disculpe señor, esos presentes son caros Abra la cajuela jefe, es el mío y el de regalos Me ha quedado viejo, tema de película, gracias